Música Vamos a cumplir 500 años de fundados como ciudad de Santa Marta pero antes de que Don Rodrigo de Bastida llegara a este territorio ya estaban los Tairona que orgullosamente hacen parte de nuestro escudo y hacen parte de nuestra esencia Esta universidad tiene que teñirse de colores Esta universidad es del Caribe y como sabemos y nos gustan tanto las tradiciones seguramente para los gustos colores Música Bastante bello, hermoso, un crecimiento personal, mucho esfuerzo, trasnocho, sudor, lágrimas Esta universidad nos ha brindado a nosotros los estudiantes muchísima inclusión, muchísimos beneficios Música Tienen que saber que la vida no se acaba con un título y que tienen que seguir aprendiendo todo el tiempo Atrévanse a emprender, empresarios exitosos pero solidarios Piensen en que hoy todo negocio es global y que tienen no solo ya que aprender inglés sino varios idiomas Música Muy gratificante puesto que también es una universidad certificada de alta calidad así que pues me llena más de orgullo Agradezco cada momento con mis compañeros, con mis profesores en la universidad todo fue increíble Un proceso muy hermoso, muy lindo muy aparte de eso también doloroso mucho sacrificio, muchos trasnocho ¿Por qué calidad se escribe o no puede escribir? Las clases en pandemia, el internet no colaboraba fuera de eso el encerramiento era como algo muy disperso y era muy confuso y era bastante complicado entender y aprender en pandemia pero después de todo eso súper bien y estoy muy agradecida de haberme graduado hoy Música Y muchos de ustedes están ahí gracias a quienes están ahí atrás Esos que están ahí atrás son los que han hecho posible que ustedes estén hoy aquí Música